EGRET presenta innovadora impresora, productividad y calidad superiores, consigue resultados excepcionales en tiempo récord con series de impresoras, produce tiradas de impresión pequeñas o medianas que cumplan los mayores requisitos de calidad para tejidos de poliéster sin necesidad de un tratamiento previo. El proceso en realidad es muy sencillo, la técnica se llama sublimación, sublimación consiste en que la tinta o un líquido pasa del estado sóleo al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Lo bueno de esto es que no te limita la imaginación, todo lo que te imagines lo puedes crear, todo lo que puedas crear en un computador lo puedes terminar imprimiendo en la tela y con mucha calidad y color. Entonces el proceso es el siguiente, tú simplemente diseñas en el software de tu preferencia, luego lo colocas en el software que trae el equipo que es un software RIP, ese software simplemente se encarga de manejarte con la impresión, puedes calcular los costos, puedes todo lo que es ahorrar papel porque te indica en tu área de trabajo la eficiencia del arreglo. Porque la idea es que tú imprimas varias cosas y aproveches el tamaño, el ancho de impresión. Este rolo está a cierta temperatura, en este caso aproximadamente 180, 170 grados. Y bueno, obviamente la velocidad es aproximadamente 40 segundos, lo que tarda en hacer el recorrido completo. Digamos que estas fibras se pigmentan con la tinta y lo interesante de esto es que mira el brillo. Y además no se decolora, tú lo puedes lavar, va a tener la misma durabilidad que tenga la tela. Aquí como vemos la impresión, en el papel la impresión se ve un poco opaca porque digamos que el brillo se lo va a dar es el material al cual tú vas a transferir. Entonces aquí tenemos digamos un pequeño showroom donde tenemos diferentes tipos de muestras que se pueden sublimar. Como puedes ver es un mercado bastante amplio, pero lo interesante aquí digamos que son este tipo de rígidos de una planca de aluminio de la marca Cromalux que nosotros también distribuimos a nuestros clientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.